hola hola mis amores otra vez saludando las les acabo de hacer un videito de los regalos del 10 de mayo y aprovechando de una vez les voy a mostrar unas pequeñas compritas que tengo por aquí entonces dije de una vez porque ya las quiero usar vamos a comenzar mi nombre es mari para quien no me conoce del canal simplemente mujer bienvenidos este a todos los que están ya todos los que están llegando mil 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 gracias por favor por ahí compartan suscríbanse los que pasan nada más por aquí suscríbanse a lo mejor les gusta el contenido a lo mejor no porque pues nadie es perfecto y este yo no pretendo serlo pero yo solo les muestro lo les comparto mis mis gustos mis cositas que compro espero que les interese y si no pues no importa pero yo les voy a compartir así es que vamos a comenzar miren por aquí tengo esta bolsita tengo esta bolsita de vertige y tengo esta bolsa de cuidado con el can con el perro porque esa tienda es tan maravillosa estas dos bueno santoni este vertige cuidado con el perro me fascinan esas tiendas este porque hay ropa muy padre este de alguna de buena calidad alguna no tanto pero pues toda esta padrísima porque pues a mí no me avergüenza decir que compro ahí a mí me gusta mucho esa ropa la disfruto que que dure lo que tenga que durar y ya es volver a estrenar otra vez verdad porque también para el precio pues no puede ser tan tan que te dure muchos años verdad pero bueno por lo mientras ya la disfrutaste verdad bueno vamos a comenzar con esta bolsa miren aquí en cuidado con el perro me fui a dar una vuelta me gustaron muchas cositas porque hay mucho mucho mucha variedad en cosas pero dije mari hay pluses que no te has puesto y ya vas a volver a comprar entonces mejor ponte las que tienes y ya luego venimos a comprar así es que sólo me compré unas sandalias que me encantaron perdón por el ruido miren estas preciosuras están ahorita así es que ustedes corran a comprárselas a cuidado con el perro que están hermosas ahí en color dorado que yo quería unas doradas a lo mejor después voy por ellas pero miren estas están preciosas son en amarillo amarillo como mostaza están increíbles me fascinaron y esas estuvieron en 179 pesitos miren se me cayó la bolsa miren 179 porque yo no sé por qué no enfoca tan bien pero 179 y miren están preciosas a mí me encantaron este moñito y miren de atrás o sea no son son bien bajitas aquí para ahorita los tiempos de calor un vestidito un pantalón de mezclilla un short una falda no sé lo que ustedes quieran ponerse y para este precio de 179 están súper padres y cómodas eso sí me las proveí están súper súper cómodas me compré éstas en colores hay en color rosado mostaza este rojo y me parece que en negro y en color este en otro modelo hay en color dorado así es hay varios modelos en este solo hay en color mostaza rojo y rosado que me encantó el rosa igual después vaya pero sólo me compré en esta ocasión dos dos perdón por agacharme pero se me cayó la bolsa miren aquí están las rojas miren hoy me encantaron las amarillas me va a traer solo las amarillas pero como que me gustaron las dos y no me decidía me dijo me llevo las amarillas o las rojas y baja ya me llevo las dos miren están padrísimas me encantaron y por el mismo o sea también 179 están preciosas 179 bajan 179 no les miento no sé por qué no se ve tan bien pero miren ahí está 179 y me encantaron ahorita para para andar muy muy cómoda con este calor para ponerte tus vestidos y así están súper súper padres bueno ahí me compré eso y en vertige me compré eso fue de cuidado con el perro solo las sandalias y en vertige me compré esta blusa que miren está padrísima ya también me la quiero poner porque como hace tanto calor y dije se las voy a mostrar de una vez ahorita que hice este vídeo porque si no no me la voy a poner y luego se van a ir los calores a miren esta está ya mediana mediana miren por ahí tiene la talla y me costó 99 con 99 100 pesos 99 con 99 y me encantó miren es así tiene aquí ya saben que a mí me gustan así las blusas que están abiertas de algún lado así muy coquetas así se te ve el hombro eso queda como tirantitos y aquí abajo tiene este elástico y se amarra al frente y está padrísima es así el descubierto el hombro muy muy padre me encantó está muy muy bonita en este y también me compré esta que también tiene elástico abajo miren qué padre está miren y queda así con el hombro descubierto como me encanta muy muy bonita también tiene elástico abajo miren qué padre elástico por ahí ya está me salió también a ese en 119 miren es en talla extra grande por aquí se ve la talla extra grande y es en 119 con 99 120 y está súper bien y está la tela es muy fresca es de algodón muy fresca y ya estando por ahí me compré este bra me compré un negro y este es el mismo modelo lo que pasa es que el negro ya lo usé así es que ya saben que marín puede resistirse entonces usé el negro miren pero es así cruzado por atrás se me hizo súper increíble miren aquí no se marca y si es cierto me puse el negro y no se marca nada en la espalda queda muy muy padre así es que les recomiendo al 100 este bra miren cómo viene de acá adentro tiene como esponjita para las que no tenemos tanto pero miren sí es hasta la talla 38 y miren no se ve grande y está muy muy padre este pues sí porque hay en talla chica mediana y grande este es el grande miren y está muy padre 129 con 99 y les digo me traje este y un negro y están increíbles me fascinaron porque como no se marca y se abrochan al frente aquí al frente entonces quedan padrísimos y no se marcan ni nada o sea estaba y solamente quedaban esos dos así grandes porque todos estaban súper chiquitos y me traje estos y dudando hay que si me quedaran no porque los vi dije pero pues está está padre el modelo y está padre el precio entonces me los traje y si me fascinaron y el detalle de que se cruzan ahí en la espalda así con las tiritas se ve increíble me fascinaron así es que corran a comprar sus bra en Vertish están muy muy padres les comparto así esta videito para que ustedes este chequen si les gusta algo y se lo vayan a comprar y me traje estos tines miren de 19 con 99 de 20 pesos miren así están padrísimos trae dos pares son así en negro hay en gris en blanco y en negro y me los traje así ay que mentirosa soy es un par por ahí debe andar otro porque si traje dos pares miren pero están muy el par en 20 pesos se me hace súper bien 19.99 y si mis amores está increíble eso fue de Vertish y en una tiendita local por ahí que pase que veo unos shorts que me encantaron miren estos me salieron en 50 pesitos y miren están muy padres 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 miren son así está ahí para para andar muy fresca en la casa o los puedes ocupar para dormir dependiendo de cómo miren están bien padres este también es igual que ese pero es con una rayita este naranja ya que él es en color vino y me encantaron están padrísimos son así lisos entonces los puedes usar como para dormir o para andar ahí fresca ya cuando te pones cómoda y me encantan y a mí sí me encantan los shorts entonces dije me los llevo a 50 pesos y se me hicieron muy bien pues sí mis amores esto ha sido todo espero que haya sido también de su agrado suscríbanse compartan comenten y nos vemos en un próximo videito bye bye bye